El informe de actividad del curso proporciona una visión global del número de accesos a los distintos componentes, recursos y actividades de cada tema o sección que integran la asignatura. Para acceder a este tipo de informe debes pinchar sobre el menú Informes del curso y Actividad del curso. En este informe se mostrará una tabla con la actividad que hace referencia a las actividades o recursos de tu asignatura, visitas que muestra el número de visitas a través de cada una de estas actividades o recursos y entradas del blog relacionadas que muestra las entradas del blog relacionadas con estas actividades o recursos. Con este informe podemos ver de una forma muy general la marcha de la asignatura o cuál de los recursos o actividades ha tenido una mayor aceptación, similar a las estadísticas de visitas que podemos obtener de un sitio web indicando cuál es su sección más popular.